Tenemos los carnavales el día 29 de febrero, a partir de las 20-30 horas. Todo lo que consiste, digamos, en la celebración de carnavales, lo mudamos a Barrio Sur. Va a estar sobre calle Alsina, frente a la Plaza Sarmiento. Bien. Tiene condimentos muy especiales este carnaval, como todos los años. Roca nos sorprende. Contanos un poco de eso. Exactamente. Trabajamos todos los años con la promo, en este caso la promo 2020. La idea es que ellos formen parte de la comparsa y actúen y demás, junto con niños de la localidad y una batucada que los acompaña. Y obviamente tenemos la presencia de comparsas invitadas. Estamos definiendo bien cuáles son, pero seguramente hay dos comparsas que nos estén acompañando. Y el cierre musical a cargo de Megatrack, que es como la frutilla del postre para lo que es el carnaval. Hacernos un resumen a qué se debe el cambio de lugar que han hecho, han decidido, cambiarlo al lugar donde se hace tradicionalmente, que fue en el centro, a trasladarse al sur. Exactamente. La idea es un poco por la demanda de las comparsas, en la parte frente al Cine Teatro France, que es donde se hacía siempre, es una calle muy corta, y las comparsas querían lucirse más y bailar en una calle un poco más amplia. Y además, volver el carnaval al sur, que es una tradición que se hacía mucho en la localidad, y después por cuestiones de comodidad y demás, se mudaron a la parte de la plaza del centro. Así que bueno, vamos a estar ahí, esperemos que la comparsa se pueda lucir, que la gente acompañe de igual manera como nos acompañó siempre frente al Cine Teatro. Bien, Dorina, entonces, ¿la entrada es? La entrada es libre y gratuita, tenemos servicio de buffet a cargo de la Promo 2020, y bueno, una fiesta para que puedan venir todos. Por último, repetir la fecha y el horario de la cita para este carnaval. La fecha es el día 29 de febrero, que es sábado, a partir de las 20.30 horas, frente a la Plaza Sarmiento, sobre calle Alcina.